Hola, en este videoartículo te voy a enseñar qué es el comercio exterior y responderé tus dudas más frecuentes. El comercio exterior representa el intercambio entre un país y otro en cuestión de bienes y servicios. Entre una o más naciones con el propósito de satisfacer las necesidades de mercado, ya sea internas como externas, está regulado por normas, tratados, acuerdos y convenios internacionales entre los países para simplificar sus procesos. Si deseas conocer más información acerca de este tema y del comercio en general, tanto de importaciones como importaciones, visita www.incea.org.mx Entonces, ¿cuál es la diferencia entre comercio exterior y comercio internacional? El comercio internacional incorpora las transacciones globales de los productos. Un ejemplo es el petróleo, que está sujeto a un cambio en su precio en razón del comercio internacional, de manera que el petróleo se ve afectado por los sucesos económicos y comerciales del mundo, mientras que en el comercio exterior se realiza entre un país en específico o un bloque comercial que establece relaciones de intercambio comercial con el resto del mundo. Por ejemplo, el comercio exterior mexicano, que se compone de actores, instituciones y sectores que participan desde una perspectiva mexicana. ¿Dónde puedo buscar más información y capacitación sobre comercio exterior? Nosotros ofrecemos cursos de comercio exterior en nuestro sitio comerciodeaduanas.com.mx. Te ofrecemos cursos online, capacitación a empresas que están enfocados a distintas necesidades y niveles de conocimiento para una exportación e importación efectiva. Solo llama al 0155-535-024 o visita insea.org.mx.